¡Hola chicos! ¿Cómo están? El día de hoy acá en Chavarán, chicos, vamos a continuar con Terraria y sacando Tugstone con mi querido hermano Gato. ¿Para qué hiciste otra? Si teníamos una ahí. Jajaja, quedando rápido. Poder culiado a pajero, güey. ¿Pero pajero a nivel dios? No sé, güey. Se va a caer por un rey a jugueto, güey. ¿Qué estás haciendo, Victor? Pega, güey. Pega algo. Una antorchita. Ayúdame a caer. ¿Quieres caer para abajo, no? O para arriba, o para el costado. ¿Hacia abajo, no? Ya vamos caer, o sea. ¿Te acordáis que nosotros caemos hasta el final, güey? ¿No íbamos derecho hasta abajo? Sí, güey. Mira, pica el bloque izquierdo. Sí, güey. Estoy en eso. Pon una antorcha. ¿Pica el izquierdo? Estoy debo, güey. Matemos a güey. Hay que poner una antorcha, güey. Acá, mira. En donde estoy yo, pica el izquierdo. ¿El de allá? El izquierdo, güey. ¿Cuál, güey? ¿Cuál? ¿Este? El bloque izquierdo. ¿De dónde vamos bajando, güey? Este, acá, mira. Sí, así, mira. Sí, perfecto. Ya veo. Métete acá. Acá, mira. Sí, mira. Vamos bajando, sí, mira. Otra, güey. Espera, espera, espera. Vamos bajando, güey. Nos va a ahogar, nos va a ahogar. Hay agua, ¿no? Cuánta agua hay. Ahí tengo que salir a respirar. Es agua... Es agua que, güey, eh. Es oro. Después me pasa algo. Yo no estoy picando el oro, güey. Pero no, güey. Abajo hay algo. Hay una cueva. Abajo hay una cueva. Hay una cueva. No sé si la viste. Espérate un segundo. Voy a poner una cuerda, ya. Hasta arriba, porque... Si no, nos va a ahogar, güey. Espérate, a ver. Oh, me equivoqué. Puta al agua, eh. La verdad es que nosotros nos ahogamos, güey. Si, güey, pero ahora tengo tulipas. Pero no llevamos cuerda en un... La verdad, si no quedamos con cuerda, güey. Voy a respirar, güey. Si, no me voy a ahogar. pero siento que ahora igual te dan más como que te dan más aire, más aire ¿no? o el mismo que el mío, no sé yo creo que el mismo ¿no te dan más capacidades? el tema de aquí es que hay que picar hacia abajo esto es hierro sube, 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 respira un poco oh, zombies no, es una huella gigante, miren que brilla ¿la viste? me voy a ahogar, me voy a ahogar casi me ahogo, conchito madre yo tengo antorchas, pero espérame acá abajo de la agua no podéis poner antorchas ¿se acordáis que teníamos, había como una huella que tú tiraba y brillaban? claro oh, sale, va a bajar el agua, sale ¿como las pegáis en la muralla? es una pregunta que te hago ¿que cosa? la antorcha la voy a poner al ladito no, pero en la muralla no, pero en la muralla, sí o sea, no en la muralla, sino en... como atrás que está ahí ¿como ahí? no, no, ahí no no, en el... atrás en los bloques de ahí atrás en el fondo ay, no, no se puede acá escúchame, hay que poner una cuerda, ya es la única forma no, sigue poniendo más cuerda, porque... vamos a llegar al fondo, co ufff, casi me pegó, wean si yo quiero matar a ese esqueleto, wean o sea, wean, te pueden dar weas buenas, wean estoy seguro si, si te pueden dar weas buenas acuérdate que soltaban, wean dependiendo del esqueleto era lo que te soltaba, wean ponle una torcha matemos a ese esqueleto, wean está todo seguro, wean ¿te acordás que los cascos mineros los sacaba y tenía un esqueleto? no sé si te acordás ¿qué botó? no sé qué botó, wean no dio nada, wean a ver no sé si habrá... acá abajo hay más weas todo las mías hermano, abajo hay más tenéis para poner cuerda, no? oh, mira, acá hay una wea ven mira acá está ahí una wea ahí ahí ¿dónde estés tú? ¿de abajo? no sé, wean, mira una araña, wean, gigante esa wea no existía ¿le habías de pistán tú? si ¿seguro, wean? ¿y por qué me emociono tanto yo? porque no he jugado hace rato, wean ¿te estáis riendo de mí, wean? ¿te estáis riendo de mí, wean? ¿te estáis riendo de mí, conchito madre? no, wean no, wean oye, pero esa veña ven así y hacen que ver, wean espérate, wean espérate, wean espérate que caiga al agua, wean si, wean, va a venir ahí le pegamos quédate una... 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 un guapa pa' jelar fía, wean es... que venga, que venga, herman ja, que se volvió loca no, wean que estoy haciendo, wean me... me cagaste, wean ¿como te vas a cagar? que es la vida, amigo mío sube, wean es la venganza no, si le pegaste nunca va a morir, wean jodido, ¿no? sí, wean estoy vivo acá estoy vivo mira, ahí en baja pero espera, ya, wean fuck wean wean casi me mato brígido jajaaa tengo... tengo una vida conchito madre una puta vida espérate un segundo hagamos... hagamos un espacio para ponerle una weah fa allá yo creo, ¿no? juan, tenemos que gel... coolearnos gellearnos Uuuu, no vamos, please Calma, calma, a ver Una rampa ya ahí, guana, ojo Si no, no para matar, guan Ya, guan, pongamos una Un campfire, guan Casi, guan Casi me mató a ver 24 Toma, te di una escallanza Que te cuesta que? Te di una escallanza Como le gustan las escallanzas ¿Te encantan las escallanzas? Pues eso se lo dio, tío Ya, estoy listo, voy a pelear Ahora no le podéis pegar ¿Te acordáis que antes Podíais pegarle Atravesando la muralla? No, hermano, no rompáis, guan Pura ¿Qué pasa, guan? Quiero Quiero matarla Mira abajo Abajo hay algo Hay que poner cuerda Ya Hay algo Espérate un segundo No voy a No, no No me quiero caer Espérate Uh, cuidado Espérate, voy a abrir acá Para que se caiga el agua Deja que se caiga el agua Deja que se caiga el agua Deja que se caiga el agua Quiero matar la araña, guan Quiero matar la araña ¿Ah? Calmao Pero, guan, ¿por qué eres tan mamón? No entiendo Pero, guan, ¿no puede matarla a nadie? No ¿Por qué no? Uy, qué drama de esto, guan Yo no me la mete nadie Que guan, guan 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 ¿Esto, guan? Oro Uh, no me va a dejar oro, guan Te tengo cachado Ya está llevando todo el oro, hijo de la verga Jajaja Que tuc Te guan Te guan se lleva todo Oh, otro Otro esqueleto ¿Cómo vamos a salir de acá, guan? Con unas pociones que tengo ¿Tengo unas pociones? Sí Ven, porfa Que tomare Ah, huevón Pégate ¿Ves? Puro churiquen No vamos a tomar nada No vamos a tomar Oh, ¿qué es eso? Abajo llega otra huevón, mira Fíjate Es que esa hueá es hierro, ¿no? Sí Sí Sí, es hierro Un cubre acá ¿En los terraria? Sí, pero este fue uno Siempre, siempre ha sido acá Toda la vida ha sido acá Cacha botó una... De esa alumbrita Bueno, puedo ver Ah, pa' la huevón ¿Qué está? Es oro El hierro Pura, mejor todavía El hierro es mucho mejor que el hierro ¿Me guardáis? O bueno Recoge nada más Y ahí me da Bueno, hemos bajado a Caleta Espero, huevón No encontrarnos con gusanos, huevón Porque los gusanos siempre son grises ¿Cómo te va a matar un bar... ¿Cómo te va a matar un sabuevón? ¿Cómo te va a matar un sabuevón? Talmanjuleo Huevón, debiste haber... Debiste haberte creado una armadura, huevón Qué rita huevón, no Está hablando, huevón ¿Ah? Está hablando, flaco Flaco, viste... Creado una armadura ¿Qué es lo que hay acá? Ahí viene, huevón Aquí hay como una especie de piedra Especie de piedra, huevón Este no No, no Espérate, huevón Oye, ¿podemos subir ahí? Me... me botó que aquí, no Te hacen cagar ¡Oh! ¡Para atrás! Dejala ahí, no Tranquilo Porayur, porayur ¡Casco vikingo! ¡Casco vikingo! ¡Casco vikingo! ¡Casco vikingo! Oye ¡Ah! ¡Qué saber! Un casco vikingo Te dije ¿Qué te dije yo? Sueltan lo que tienen puesto ¿Y qué tienen puesto? Un casco vikingo ¿Qué te reís chicheno madre? Un casco vikingo Un casco vikingo Lo que voy a hacer No sé, papá, pero como está ya tengo el otro. Bueno, el Omnitris. El Omnitris, ¿sabés? O sea, es que acá hay que poner alguna hueá de luz, papá, no se ve nada. Y acá... Ahí va. Qué lindo, Omnitris. Un corazón, un corazón, corazón de melón. ¿De dónde? Ahí, al lado de mí. No lo veo. ¿Pueden estar al lado, tuve, corazón? ¿Puedo no lo voy a ver? Si lo vi. Ya recógelo, así es tuyo. El próximo es mío. Quiero dar mi corazón, papá. Corazón, tuve mi corazón. Qué bigay, güey. ¿Seguro? ¿Estás seguro? Sí, ya está. Sí, pero es que yo creo que tengáis un casco vikingo. Un casco vikingo. Uh, mira esta hueá, Peter. ¿Qué hay, Peter? Ah, pero es del otro vikingo, creo. Ah, no, esa piedra, ¿sabéis para qué? Es para crear las guapacanes. ¿Te acuerdas? Que para sacarlo necesitáis como la triple mil hacha, o sea, pica de Dios del cielo. La mejor hacha tuve. ¿Te acuerdas esa hueá? Esta hueá es inrompible. ¿Te acuerdas que incluso podíais poner en la lava y la hueá no se echaba a perder? ¿No se rompía? No sé si te acordáis. ¿No te acordáis? Uf. Uf. Me voy a morir, necesito tu ayuda. Ayúdame, güey, me estoy muriendo. Me voy a morir. ¿Dónde estoy? Me voy a morir, güey, me voy a morir. Puta. Dejé mi cuerpo ahí. Ven a salvarme. Por veneno me morí. ¿Te voy a morir? No, ya no, ya. Me dejaste botado. Perdí todo lo que tenía. Deja mis cosas ahí, güey. Déjame bajar. ¿Cómo tú estás cayendo? Deja mis hueás ahí, te dije. Sí, puede. ¿Vas a bajar la hueá ahí o no? O te voy a tirar a coger mi cuerpo, güey. Esa hueá sí que es ladrón, güey. No te iría a recoger mi cuerpo, güey. Esa es ladrón. Esa hueá sí que es el ladrón, güey. Si era antes de recoger mi cuerpo, no me había harto las hueás que tenía, güey. Es la típica, güey, el ladrón oscuro. Es mejor a ver. Puta la hueá, güey. Qué rabia, loco. ¿Para qué están los amigos, güey? Si no están nunca, güey. Y más encima de los amigos que recogen tu cuerpo, no, güey. Chicos, nunca tengan ese tipo de amigos que recogen tu cuerpo y se roban todo. Y la tuya chido, no, no, güey. Estoy bien. Aunque tengan esos amigos que recogen tu cuerpo, que recogen tu cuerpo. Y la tuya chido. Uy, que no te van a salvar o igual. Nooo 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 Consejo que te doy Sé como yo el dios del sexo Que guate reis chichete madre Donde mostré la cantidad de cajitas que tengo ahí Las cajitas mágicas Las cajitas mágicas Estoy Estoy llegando Uh, acá están las arañas weón Ah verga tu No, morí, morí Morí, morí Por eso te dije que necesitábamos weón Puta la weón Ah, que rabia gato culiao weón De que weón Por no matar las arañas weón Por no matar las arañas weón Y si esa weón spawner de arañas weón Loco me mataron de nuevo Me mataron, nunca va a poder bajar ¿Me entendias no? Por supuesto No, no me entendí Si, bueno, mira Pero weón, mis cosas donde están De abajo weón A donde weóniste ¿No la recogiste? No Ay weón, a ver Invitar a un amigo, invitar Cerrar Tengo que weón ¿Cómo voy a pasar por donde las arañas weón? Fácil Fácil, que weón, me mataron Se minimizó el terraria y cagué ¿Qué? Tienes mierda No Quiero que quiera la weón Quiero a mis cosas weón Si es malo que nos demos demorados conseguir a esa weón Voy peor hermano Relaja las tetas Relaja las tetas No, no, relaja las tetas porque no tengo mis cosas ¿Dónde llegarás? ¿Las tetas al aire? Qué malo ¿Está ahí abajo ya? Estoy tratando de llegar, po weón, pero estoy al lado donde las arañas, po weón Entiendo esa weón ¿Sabes qué es el weón? Como alguien que yo conozco, weón ¿Quién tú? ¿Vos, po weónado, culiado? Podemos haber matado a la araña Es que weón, me molesta, ¿sabes por qué me molesta? Me molesta, en serio, weón Porque Las arañas son un problema, ya ¿Y qué vamos a hacer ahora? Dime, explícame qué vamos a hacer Bajar por el lado ¿Cómo que por al lado, weón? Si están ahí La única forma de bajar donde estamos, es por ahí No Me importa un piccolo Me importan un piccolo de slime de hielo Si esa weón me da lo mismo Pero no vas a poder bajar si es que están las arañas, ¿cachai? No sé si entendís mi idioma, weón No, no, ellos se permiten Oh, de ahí morí, mira, estoy al lado, weón Oh, de ahí morí, mira, estoy al lado, weón Yo te dije, saquemos el agua No, ¿qué dijiste, weón? No estoy Ya bajé, ya Oh, la araña bajó Bueno, la araña bajó La araña se cayó Sí, sí, ahí te lo ve Ahí te lo ve No sé dónde está mi cuerpo, weón Creo que ya perdí todas las cosas acá Bueno, hay que empezar a poner antorchas porque no podemos estar en un lugar donde no veamos nada, weón ... Ay, cuñábado, vale Uy, te lo dañó a culé, weón ¿servado? Hay que matarla, bueno, hay que matarla, hay que matarla Uh, concha tu madre, qué hueá Qué hueá es esa hueá, qué hueá es esa hueá Qué hueá es esa hueá Bueno, hay dos hueás, mira, fíjate Está la araña, y ahí hay una hueá en el agua, mira Que me mató Escucha, no recogáis mis cosas, espérame Fíjate que hay dos hueás Hay dos hueás, dos, dos Hay dos hueás, una araña Está la araña, y hay otra hueá que salió de la nada Ah, un golem Que empezó a atacarme No, no es un golem, el golem es más grande ¿Solía golem? El nombre ¿Solía golem? Según yo el golem era más Según yo el golem era más grande Ahora el tema es que, claro Vamos a poder llegar, no te digo que no Pero hay que matar a la araña así o así El golem estaba al pico ¿Mueriste al lado mío? Espero que no, porque si no, estamos cagados Se van a juntarlas A la derecha, pero a mí se me caíen las puras monedas ¿No tenías nada? ¿Sí? ¿O guardaste las cosas en la casa? Eh, no ¿Cómo se llama? Muero y se me caíen las puras monedas Ah, porque tú no le pusiste normal, tú lo pusiste fácil ¿Sí? Es la dificultad del juego ¿Cachai? Sí ¿Qué gusta que haga? No Pero queda aburrido así, porque nunca voy a soltar nada Todo el rato voy a, cuando muráis, que estoy, voy a estar ahí, perdón Ya, bueno No tengo antorchas, loco Y aquí se viene la mea caída Y acá hay pirañas, loco ¿Cuántas hay pirañas, loco? Y te pegan 29, 29, loco 29 ¿Has sido que me hicieron armaduras? No tengo nada, no tengo ni siquiera armaduras Acuérdate que morí A vos no se te cae nada, puh No, tengo que cuidarme, bueno Espera un segundo, no puedo, no puedo Voy a morir Voy a morir, voy a morir, morí en nuevo Puta la weá, weón He bajado tres veces, loco Que rabia, weón Mis cosas están en el suelo, weón He perdido cualquier plata ¿Qué otro camino puede haber si no hay otro camino? ¿Cómo que no? ¿Cómo van a picar? No hay otro camino, loco ¿Entiendes, ahogado? Igual te vas a encontrar con los murciélos, igual te vas a encontrar con los monstruos que están ahí Depende, puh No, no depende, puh Vaya, te los vas a encontrar igual No los vas a poder evadir, puh Yo bajé hasta el agua, el agua hasta la piraña Y ahí cagaste, puh Materiales para ir a daña, hay un murciélago Y el murciélago te pega 28 si no tenías armadura Por golpe Puta la weá, cada vez que aprieto el costado, guón Se sale la weá porque minimiza la pantalla Porque tengo dos pantallas, weón No, me da lo mismo Si ahora estoy muriendo, que igual saco, muerto tres veces Tres veces Pude recuperar mi cuerpo una puta vez ¿Qué sentido tiene, weón? Más encima ahora como que se ve lento esta radio, weón No, y respawnearon unas tirañas, puh No, la weá, weá Lol, weón Respawnean todo el rato, monstruos, puh Vuelven a salir, vuelven a salir, vuelven a salir Todo el rato Se tiró Viene la araña, viene la araña, viene la araña, weón La viste Viene, está abajo Tírate, tírate No, viene, viene, viene Viene, está ahí, weón Ahí está, weón Viene, viene No tengo nada Si tuviera el mauro, me tiro y le pego Pero no tengo nada Cuenta vida de mí ¿Pero pasa, cuero? Espérate, no puedo tirarme, pues, weón Si me tiro Ahí voy a hacer que te pegue a ti No, weón, la weón no te hace caso, weón ¿Por qué eso es lo mejor? ¡Oh, vino para acá! ¡Uh, con Chirumari vino para acá, weón! Abajo hay un esqueleto Pon antorcha, pon antorcha Pon antorcha Antorcha, antorcha Antorcha, pon antorcha, pon antorcha Sale, 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 vaya, Moritz, sale No, si lo mato, si lo mato Si lo mato, si lo mato Lo mato, lo mato Ven a regenerar Aquí Tengo que ir de todas maneras Cacha abajo cuantas pirañas hay loco ¿Viste? Pero ¿Viste cuantas pirañas hay o no? No, ¿Cuántas hay? Como 4 Ah, Murciélago hay 2 Son más pegas en 28, 24 o una buena así Ya estoy curándome la vida, espera un segundo Necesito curarme la vida, si no voy a morir Tenía a Torcha, ¿No? Pon a Torcha acá porfa ¿Dónde? Mira, ahí hay un minero y un esqueleto vikingo Pon a Torcha acá ¡Antorcha por favor! ¡Antorcha! ¡Antorcha! ¡Puedan pon a Torcha! ¿Te van a matar? ¿Te van a matar? No, con los caras no te voy a ver Ahí está Pero si mira, abajo estáis weas ¿Por favor le digo que te van a matar? Sí Y abajo están los cuerpos ¡Uhhh! ¡Qué guay Julio! ¿Qué hacemos? Eh... ¿Me tiró nomás? ¡Me tiró nomás! ¡Me tiró nomás! ¡Me tiró nomás! ¡Me tiró nomás! ¿Vos qué espada tenís weas que pegáis tanto weas? A la... De otra madera weas Toma mira Esa Yo tengo mis cosas abajo weas Yo tenía esa misma weas Pero... Pero... ¡Cagó! Cuando morí ¡Oh! Me pegó el... ¡El golpe! ¡La embestida! ¡Sube! ¡Sarmado! Tranquilo Ya lo bate ¡Sarmado! 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 Ya... Si estamos acá ya estamos cerca Ponle... Espada de cobre... Hacha de cobre... Esa pasa son tuyas Todos estos de cobre... ¿Son tuyas o no? Ahí... Bueno... Acá te paso una hacha de cobre... ¡Oh! No tengo... Tenés que... ¿Ah? Tengo miedo... Hermano mira... Escúchame... Si... Pero... Hay una guapa que quiero que... Toma... Toma... Ven... ¿Dónde estoy yo? Espérate... Espérate... Un poquito más allá... No vengas por acá... Que hay cosas mías... Toma... Toma... Vente... Va acá... Ya ven... Te voy a regalar... Los... ¿A ti te gustan los churikens? Si o no... Toma... Ahí te voy a regalar los churikens... Tranquilo... Tranquilo... Toma... Y... Le voy a dar... Toma... Agarro... Una hacha... Una... Una espada de cobre tenís... Toma... Una espada de cobre... Tengo la mejor... Porque eso... La... La... ¿Pero será que te iba a ser mejor? ¿Pero no? Eh... No... La de cobre... Debería ser mejor... ¿Pero bueno? Eh... No bueno... Tengo la mejor... Uh... ¿Cuál tenís? ¡Huevas nacidas! ¡Huevas de nuevo! 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 Escúchame, escúchame... ¿Por qué? ¿Por qué la otra... ¿Por qué la otra que tú decís que es mejor? No entiendo... ¿Por qué tenía más daño? No entiendo... No entiendo... No entiendo... Pero... Mi pregunta es... Ehhh... Puta la wea... No puedo botar nada... Se cae... Se la hace... Se la hace... Se la vuelvo a recoger... Espérate... Otro esqueleto... Otro esqueleto... ¡Morí, wea! ¡Ayúdame! Morí, wea. Moriste... No... Voy a morir... Voy a morir... ¡Estoy envenenado! ¡Tengo que subir rápido! ¡NOO! ¡Vienen de mí! ¡Me arranco, we! ¡Vienen de mí, vienen de mí! ¡Ven a tener al fuego! Bueno al fuego Bueno llegué al fuego Con las puras rajas que tengo Bueno ¿Por qué se multiplicaron esas weas? Ya chicos, esto va a ser por el día de hoy Ya saben, suscríbanse, dejen like, comenten bajo el video Compartan el canal y los vemos en el próximo episodio